Viernes 10 de marzo, estamos nuevamente ya con una nueva edición de esto que ustedes ya estarían acostumbrados Igual de todas maneras invito a la gente, a los que vienen recién llegando Porque he visto que harta gente ha ido llegando en las últimas semanas Así que para que se vayan acostumbrando a este video que se lanza todos los viernes Sagradamente, hay una que otra vez que no, pero para que lo sepan Y sean parte de nuestra comunidad de Colemono Tenemos el Discord de Colemono que está apareciendo en pantalla también Para que se hagan parte de nuestra hermosa comunidad de Colemono Y nada pues, con eso estamos nuevamente ya llegando a mitad de marzo de este 2023 Para revisar lo más relevante e importante de la industria de los videojuegos aquí en Express en Colemono Ya los habíamos adelantado hace una semana y finalmente se llevó a cabo por estos días Me refiero al Capcom Spotlight Donde la compañía nipona dio a conocer algunos adelantos de varios de los proyectos que ya había anunciado previamente Un show bien conservador, el cual no trajo muchas novedades más allá de la demo de Resident Evil 4 Remake La cual también aprovechamos de jugar en el falso fanático que estuvimos haciendo junto a Jaimito Y que pueden revisar en nuestro canal de YouTube 25 minutos son los que Capcom nos tomó para comentar sobre lo que se viene con títulos como Mega Man Battle Network Legacy Collection El cual estará disponible a partir del 14 de abril en todas las plataformas Y aquí la compañía aprovechó de dar a conocer parte de su sistema de juego Los agregados que incluirá y todo lo relacionado para llamar la atención de los que nunca le han entrado a la franquicia También hubo espacio para Street Fighter VI El que personalmente encuentro que es el título de peleas más esperado de este año Aquí es donde aparte de mostrar más gameplay y personajes que estarán disponibles Nos dieron a conocer a otro de sus anunciadores Hikaru Takahashi Una joven actriz japonesa que también será parte del roster de anunciadores dentro de este título No olviden también, no hay que olvidar que Street Fighter VI llegará el 2 de junio a todas las plataformas actuales Ya luego Capcom se dio a hartos minutos para mostrar más en profundidad el proyecto de Exoprimal Este título enfocado en el multijugador y que nos hace recordar de cierta manera a entregas o títulos como Earth Defense Force, no sé si lo han jugado, hay varias entregas, de hecho una vez lo estuvimos jugando con Felipe En Colemono, pero ¿dónde tenemos que enfrentarnos a hordas y hordas de dinosaurios que caen del cielo? Bueno, les voy a ser honestos, la verdad es que a mí en lo personal no me llama nada, 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 nada la atención Creo que por lo mismo le dieron muchísimo espacio en este tipo de show Porque tienen que venderlo, tienen que vender la idea y personalmente la verdad es que no me calienta nada De todas maneras, se confirmó que habrá beta abierta, la cual estará disponible a partir del 17 al 19 de marzo A ver qué tal sale todo, ¿les tinca a ustedes este juego? Aprovechen ahí de comentar Ya después aprovecharon de volver a vender el relanzamiento de lo que será Ghost Trick Este es juego de puzzles e investigación, el cual tendrá considerables mejoras técnicas Al lado de su versión original de Nintendo DS y que, incluso, traerá nueva música por parte del mismo compositor original Masacazu Sugimori, piola Al final cerraron con más promo de Monster Hunter Rise y su actual expansión de Sunbreak La cual tendrá una nueva actualización para el mes de abril Esto para, posteriormente, terminar con su franquicia más valiosa en la actualidad Me refiero a Resident Evil Aquí mostraron en un nuevo adelanto de lo que será su película, la nueva película animada de Resident Evil De Dylan En la que aprovecharon de generar hype ahí con la inclusión de Jill Valentine No sé si la vieron, o sea, muy linda Así dieron paso a lo que será el juego que han mostrado bien poco Resident Evil 4 Remake No lo han mostrado nada En el que, además, presentaron la demo oficial que ya está disponible para todas las plataformas actuales Y que, también, como les decía anteriormente, aprovechamos de jugar en vivo Está terrible buena la weá, está terrible buena La verdad, las cosas es que está terrible buena ¿Qué quieres que te diga Afro? Oye, Afro, Afro, oye, Afro, juega la weá, juega la demo Oye, juega la demo y termina también Resident Evil 4 Termina lo weá, pa' que me devolváis el weá, pues weón, por la chucha Por cierto, no sé si ustedes se enteraron Pero hace unas semanas, mientras Capcom daba a conocer uno de los tantos y infinitos videos de gameplay de Resident Evil 4 Remake La gente, la gente, se estuvo quejando de cómo se veía la lluvia dentro del juego La verdad es que, personalmente, igual encontré que se veía como el hoyo Así que, no tengo nada que reclamar ahí contra la gente Tenían razón Bueno, resulta que Capcom respondió en torno a esta queja Porque hizo harto ruido, la verdad Harta gente se quejó en diferentes medios, incluso medios especializados Así que, confirmaron que el juego en su día de lanzamiento tendrá un parche que ayudará a mejorar este aspecto Así que, está bien, está bien ¿Qué tal? ¿A ustedes les gustó el Capcom Spotlight? ¿O la demo del Resident Evil 4? Dejen sus comentarios acá abajo Comenten, participen de esto Hoy se celebra el Mar 10 Más de ustedes preguntar, ¿qué es Mar 10? Mar 10, de marzo 10 Los gringos tienen todo al revés Mar 10, en la web El tema es que es 10 de marzo Día en donde, una fecha en realidad Una fecha que a nivel comercial se la tomó Nintendo para mover y promover y promocionar y hacer de todo En torno a la franquicia de Super Mario Esta semana, incluso tuvimos un par de novedades en torno a esta fecha Como el, entre comillas, nuevo Switch que comentamos la semana pasada Que era la Switch original con una caja personalizada de Super Mario Por otro lado, tuvimos la nueva actualización de Mario Kart 8 Deluxe Con la cuarta ola de nuevas pistas Ahí estuvimos con un Monoterapia dándole junto a la comunidad Y conociendo las diferentes pistas que llegaron Ahí, para que le vayan a dar una mirada a nuestro canal de YouTube Donde está la transmisión que hicimos Pero también, pero también estuvo el Direct con el último tráiler oficial De lo que será la película de Super Mario Bros Un tráiler súper corto, como la del afro Donde se destacó muchísimo el aspecto visual que ofrecerá la película La verdad es que se ve a toda raja ¿Qué quieren que les diga? Se ve espectacular Así, chef kiss Y antes que se me olvide Finalmente tenemos fecha para lo que será la ida en comunidad Al cine con Coremono Bueno, sí, después de un montón de drama y problemas de organización No por parte nuestra, sino que por parte del cine Finalmente, el día jueves 6 de abril Ojo, ojo, ojo y oído más bien dicho Oído Atentos a esto, a la información El día jueves 6 de abril a las 11 de la mañana En el Cine Planet del Mall Florida Center Estaremos todos para pasar una jornada en comunidad Viendo la película de Super Mario Bros Así que ya están invitados a adquirir su entrada Para esto los invitamos a revisar el Discord de Colemono En donde se llevará a cabo el tema de la compra de cada una de ellas Así que vayan al Discord de Colemono a enterarse de este tema Los amantes de Fortnite ya están disfrutando del lanzamiento de la nueva temporada Que llegó a este Battle Royale Así es como llegó esta actualización, un bajo el nombre de Mega La que convierte el actual mapa en una ciudad terrible Cyberpunk y un montón de elementos visuales Que hacen que este juego se vea bien llamativo a nivel visual O sea, la weá se ve precioso Además que se confirmó la inclusión de Eren Jaeger De los Shingeki Yo no he visto esa weá, pero sí que sí Tan popular el personaje, tan popular la serie Que ya sé cómo se llama Que por lo que caché también Trae el nuevo gimmick para poder desplazarse Rápidamente por el mapa O sea, esta weá de colgarse y andáis matando titanes así ¿Qué tal? En el Discord de Colemono hay muchos que actualmente disfrutan de Fortnite Están jugando en comunidad todos los días Incluso les puedo comentar que hasta la mar Les digo así callao Hasta la mar se metió al juego Hasta la mar Con eso les digo todo Así que aprovechen de darle una mirada No olviden que Fortnite está disponible en todas las plataformas actuales Y es free to play Perfecto para jugar con amigos en línea Tirar la talla y cagarse la risa Nosotros los cagamos la risa Está bueno Pregunta ¿Cuántos de aquí de los que están viendo este video, este Express el día de hoy Tienen su Wii U? Ahora ¿Hace cuánto tiempo no la encienden? Si la respuesta es hace años Les recomiendo que vayan a conectarla inmediatamente Porque apareció un problema Que está afectando a esta plataforma de Nintendo Pues resulta que en un montón de foros y webs Un montón de jugadores han manifestado su descontento Con lo que les pasó con su Wii U Ya que luego de años sin conectarla Al hacerlo Esta se ha convertido básicamente En un pisa papeles De los más lindos Así es Un error que aparece Particularmente en el Gamepad En el mando de la Wii U Y que lleva el número de 160-0103 El cual hace que la NAND de la consola Se corrompa y Se muera Definitivamente Un problema que está asociado Netamente a que la consola dejó de estar en uso Durante mucho tiempo O sea Un error de diseño tremendo por parte de Nintendo Vale considerar que las consolas que han ido mostrando problemas Ni siquiera han estado modificadas Me refiero que no Ni siquiera han estado pirateadas ni nada de eso De hecho Comentan que lo mejor que se puede hacer Para aquellos que Los que aún les funciona la consola Es modificarla Modificar la consola por software Para así poder Tener la posibilidad de sacar Una copia de la NAND Que funciona Y tenerla como respaldo En caso de que Llegue a ocurrir Un problema Eventualmente Pero Así como De una solución No hay Porque Nintendo hace rato que Ya La mató ¿Qué tal? Si tienen Wii U Y la conectaron para saber si tuvieron la mala suerte Comenten Para ver qué tal les pasó A mí Bueno No sé Como que Nintendo está empeñado En hacer que esa consola Simplemente desaparezca De la faz de la tierra De la memoria de todos Esto me lo Me lo refuerza Luego del horrible Recibimiento por parte de los jugadores Eh Posterior a su presentación En el último State of Play Tal parece que la gente de Warner Bros Se pegó en la cabeza Y decidió retrasar su lanzamiento Puté de estar diciendo ¿Y aquí? ¿De qué habla este weón? Bueno Hablo del proyecto 16 Squad Kill the Justice League Título que En el momento de su anuncio Se presentó De una manera Que a todos nos llamó la atención ¿Se acuerdan? Hace como dos años atrás Pero que al final Terminó siendo un looter shooter Genérico Que estará lleno de microtransacciones Algo que Terminó por decepcionar A medio mundo Y que Se manifestó Con el disgusto Ahí en redes sociales En Youtube Dislike al video La caga Así es como Por estos días Y desde el medio de Bloomberg Y de la mano Del reconocido Jason Shredder Que es un reconocido Periodista Enfocado en el mundo De los videojuegos Se reportó Que un personaje Dentro de Warner Habría confirmado Que el juego Se retrasaría Literal Por la pésima recepción Que tuvo En la última presentación Recordemos Que el título De momento Se mantiene Con su lanzamiento Para el día 26 de mayo Que es lo que Habían anunciado En el pasado State of Play Pero parece que Rocksteady La compañía que está Detrás de su desarrollo Ya estaría trabajando En los cambios necesarios Para que el proyecto No se vaya por la borda Asimismo Es que aún No se habría definido Una fecha Para anunciar Su próximo lanzamiento O sea Su nueva fecha De lanzamiento Así que Solo queda esperar A ver que se confirme Oficialmente Por parte de Warner Toda esta información ¿Qué tal? ¿Creen ustedes Que se termine Confirmando este Este Porque no es un rumor Es un reporte ¿Creen ustedes Que se va a confirmar pronto? ¿O que Warner Va a ir así ya Pico con todo Saquemos juegos Y si nos va mal Nos va mal ¿Qué dicen ustedes? Comente Malas noticias Aparecieron por estos días Otras más Ahora relacionadas A lo que será El lanzamiento de Starfield Este título Que Bethesda Viene preparando Hace rato Y que ya Ha sufrido Un par de retrasos Así como Durante esta semana Y junto al video Que están viendo en pantalla Se confirmó Que el juego No llegará al mercado Hasta el 6 de septiembre Del presente año No está mal La verdad La fecha Yo encuentro que está bien Septiembre Pero anda a saber tú Si lo vuelven a retrasar De nuevo ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Llega este año O no? No olviden que Starfield Llegará a las plataformas De Xbox Series Y PC Además que estará disponible Día 1 En Game Pass Así que esperar A que cumplan Con la fecha Pero como suele pasar Con Bethesda Puede que terminen Sacando el otro año O quizá el 2025 ¿Quién sabe? Estoy seguro Estoy seguro Que hace varios meses Les di a conocer El anuncio Pero ahora Llegó con un trailer Con gameplay máximo Me refiero A lo nuevo Que se mostró De Robocop Rogue City Yep Finalmente Llega un juego Con un enfoque Doble A Que se ve interesante Donde tomamos El control De reconocido Robo policía Y en el que Nos tendremos Que enfrentar A los punketas Que tienen La pura caga En la ciudad Se ve bueno Se ve bueno Si, si Estoy claro Estamos absolutamente Claros Que será un juego De medio pelo Y bajo esa perspectiva Está bien Me tinca un montón No será una gran hueá Pero Para ser Robocop Mira, para ser hueón Para ser hueón Está bien Está bien A todo esto El título llegará A todo Menos a Switch En el mes de septiembre Ya se confirmó Que llega el septiembre De este año Así que ¿Qué tal les parece? Comenta Ahora, para los amantes De los juegos de terror Y por sobre todo Aquellos que Tuvieron la oportunidad De jugar el remake De Dead Space Que se lo hace poco Aparecieron novedades Al respecto Es que Se supo que Electronic Arts Anda haciendo encuestas A los jugadores Esto con la idea De saber si el público objetivo Estaría interesado En un tratamiento De remake Para los títulos De Dead Space 2 Y Dead Space 3 Algo que En realidad No sorprende Para nada Ni a nadie Pero que De todas maneras Deben hacer Para saber Si llegaría Platita Jika Al final Eso es lo que importa La platita Jika En el futuro Ahora La pregunta va hacia ustedes ¿Les gustaría ver un remake De estos dos juegos? Yo creo que Es evidente Que la tercera entrega Necesita Mejorar muchísimos aspectos Si desean Que Llame la Atención ¿No creen? Para terminar Vamos con el bombazo Que tuvimos durante El último fin de semana Esto porque En medio de lo que fue El show de Dragon Ball Games Battle Hour Se dio a conocer Un teaser De lo que será La cuarta La cuarta entrega Loco La cuarta entrega Después de No sé cuántos años Serán más de 10 Yo creo La cuarta entrega De Dragon Ball Z Budukai Tenkaishi Un teaser Un teaser Totalmente enfocado A los prisioneros De la nostalgia Tengo entendido Que ya la próxima Esta semana que entra Se viene prisionero La nostalgia Para Patreon Y la otra Para todos Sobre todo Para quienes disfrutaron De los juegos En la época De Playstation 2 E hicieron Díganme si no E hicieron Recagar sus controles Y lo hicieron Pico Así O así O así O así O igual Tienen que cagar Los controles De la vida ¿Qué tal? Claro El anuncio La raja Y todo Pero ojalá Bandai Namco Logre cumplir De las expectativas De quienes esperan Su lanzamiento Esa weá Es evidente De hecho Ya hay grupos Que están comenzando A organizarse Para exigir Una localización Completa De este proyecto Al español latín Porque digamos que Así si valdría la pena Absolutamente De tenerlo día uno ¿O no? Igual Por ahí Con ese gallo Que le hace la voz De Goku Que cobra como Mil dólares Para decirte Hola Soy Goku ¿O no? Castañales Y eso fue El Express De esta semana Así que no me queda Nada más que Despedirme de ustedes Eso no sin antes Invitarlos a revisar El contenido que tenemos Disponible En nuestro canal De Youtube Lo que fue durante La última semana Como los diferentes Contenidos dedicados Al día de Mario Tenemos tres monoterapias Donde probamos Mario Kart 64 HD También las novedades De Mario Kart 8 Deluxe Además del gameplay De los primeros Tres títulos De NES Pero eso no es todo Ya que también Dedicamos un Rock and Games A la música De estos tres juegazos De Koyi Kondo Ahí le puso Con toda la música También Jaimito se sacó Un nuevo unboxing Dedicado al Snow Bros Special Junto a Marcelo También nosotros Seguimos con las series De Colemono De Castlevania Ahora revisamos El título de Order of Ecclesia También tuvimos Dos falsos fanáticos Uno dedicado Al último trailer De la película De Super Mario Y otras novedades Del Capcom Spotlight Que tuvimos Durante esta semana Estuvo bien movida Bien movida La verdad De las cosas Que quieren que les diga Recuerden que transmitimos Y tenemos contenido Todas las semanas Para que le den amor Con likes Y también suscribiéndose A nuestro canal No olviden Además que Colemono Es un medio independiente El cual es apoyado Por la comunidad Vía Patreon En Patreon.com Slash Colemono Agradecemos el aguante De todos los que nos apoyan Mes a mes Nos vemos en una próxima edición De Express Besitos Adiós 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 Adiós